Guiones y guionistas, capítulo 313. Hoy veremos qué es el Hype Concept y cómo podemos escribir uno. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del atractivo mundo de los guionistas y el sugerente arte de los guiones, que es el Hype Concept. Porque en estos últimos años todos los productores buscan un Hype Concept para vender sus productos. Y sobre todo, lo que nos interesa aquí a los guionistas, cómo escribir un Hype Concept que enamore a los productores, a los estudios, a las distribuidoras y que convierta nuestra idea en un éxito. Hoy contestaremos a todas estas preguntas en el podcast, porque tenemos un podcast muy Hype Concept. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender no solamente a escribir guiones, que también, obviamente, sino también a convertiros en guionistas. Tenemos ya más de 50 cursos que os pueden enseñar a escribir guiones de cortometrajes, de largos, de series, de webseries, de cómic, de documentales... Bueno, lo que queráis. Porque sabéis que esto es un aprendizaje continuo y cada semana salen tres clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de reescritura de guión, en el cual estamos viendo cómo podemos reescribir nuestro guión para mejorarlo con el sistema de pases, que focaliza cada pase de la reescritura en un elemento concreto del guión. Y en la clase de hoy vamos a ver el pase de escenas. Y como ya habéis visto, los que seguís la cuenta de guiones y guionistas en Instagram, ya estamos preparando la convocatoria al segundo concurso internacional de guiones de cortometraje. Ahí en la cuenta de Instagram, lo que he hecho ha sido compartir las imágenes de Nacho, del artista que está creando el trofeo. No sé si recordáis del año pasado, que era una escultura, que tenía alambre, tenía cemento, tenía pintura, tenía madera... Bueno, era preciosa. Bueno, pues os informo que la convocatoria todavía no sale, saldrá dentro de un mes. Yo creo que cuando el podcast cumpla cuatro años, ahí a principios de julio. Pero bueno, ya podéis ir, empezar a preparar vuestros guiones de cortos. Ya sabéis, no se tienen que pasar de diez páginas. Con lo cual, bueno, aquí ya damos... Esto es una especie de precalentamiento, ¿no? Todavía no está la convocatoria oficial, pero bueno, ya podéis ir empezando a escribir vuestros guiones. Y sí, pasamos ya al mundo del high concept. Bueno, os cuento por qué se me ocurrió dedicar el podcast hoy a este tema. Esta misma semana hablé con mi amigo y con guionista, Edu Navarro, que de hecho ha salido ya alguna vez en el podcast, y él me dijo, bueno, pues que una productora conocida le había contactado buscando una idea para una serie. Y bueno, nos dio una serie de características precisas, ¿no? Y nos dijo que en este momento que no quería la Biblia, ¿no? Todavía el tema no era cuestión de crear una Biblia, hacer el documento de venta, sino que tan solo quería una idea que tuviera un high concept. Bueno, pues el caso es que Edu, que está ahí en Madrid, y yo aquí nos pusimos en ello, y la verdad es que con una horita de conexión ya teníamos una idea, una idea con un buen high concept que podía desarrollarse, y bueno, quedamos otro día, dos horas más, la escribimos en una página, y ya está. Ya tenemos una idea para una serie con un buen high concept. Como que de momento no nos hace falta más, por lo menos para ver si la idea funciona. Si luego la idea funciona, y le gusta la productora y la cosa va más, ya se podrá desarrollar más. Pero de momento la idea en una página ya la puedes contar. Obviamente no solamente desarrollamos el high concept, sino, bueno, hicimos una mini-sinopsis, ¿no? Para de una página, desarrollamos un poquito lo que era el concepto inicial. El caso es que, bueno, esto me hizo pensar que todavía no había hablado en el podcast de lo que es el high concept. Con lo cual, bueno, pues hoy le dedico el podcast. Porque la verdad es que tener un proyecto que se sustente con un high concept es que, la verdad es que es que añade mucho interés y mucho potencial a tu historia. Pero bueno, comencemos diciendo ¿qué no es un high concept? Un high concept no es una película de presupuesto alto, ¿no? Que siempre que pensamos en high concept, pensamos en Titanic. Bueno, sí, Titanic, obviamente, es un high concept, pero no es necesario que tenga el presupuesto de Titanic para que sea un high concept, ¿no? Hay películas de bajo presupuesto, como por ejemplo Barrett, ¿no? Enterrado, que de hecho le dediqué un podcast. Ya recordáis que pasa toda la película, ¿no? Con un tipo enterrado en un ataúd. Y eso es un buen high concept. He dicho, bueno, es una película de bajo presupuesto si la comparamos con el resto de películas de Hollywood, obviamente. Porque, bueno, hay el propio sueldo que cobró Ryan Reynolds. Bueno, pues con ese dinero seguro que en muchos países de por aquí de Latinoamérica ya se puede hacer una película, ¿no? Pero bueno, comparado con el resto de películas de Hollywood, sí era una película de bajo presupuesto. Y también el high concept no es algo solo para una película de estudios grandes, ¿no? O de distribuidoras grandes. Tú puedes producir películas con una premisa dramática que sea muy, muy potente desde fuera de la industria mainstream, ¿no? También hay que dejar claro que normalmente el high concept no se basa en el personaje. Por supuesto que sí, que tenemos que, obviamente, cuando uno hace una película, pues tienes que fusionar acción y personaje lo máximo que puedas pues para que el guión sea mejor. Pero sí que es verdad que las películas de high concept suelen tratar más sobre el viaje externo del protagonista que sobre el viaje interno. Es decir, que la trama suele llevar el peso de la película, mucho más que lo que sería, bueno, pues desarrollar al personaje. El high concept tampoco es algo difícil de explicar o de escribir. Es decir, que tenemos que poder presentar el concepto de nuestra película o serie en una frase breve que tenga todo el poder de atracción y si no lo conseguimos es porque no tenemos un high concept. Algo tan simple como eso, ¿no? Que eso no quiere decir que no tengamos un peliculón o que no vaya a ser un éxito. Simplemente que no tenemos un high concept, ¿no? El concepto que estamos viendo hoy. Es decir, una película como Pulp Fiction, pues realmente sería muy difícil explicarla en una frase, ¿no? Que mostrase todo el potencial de la película, ¿no? Es como de, vale, a ver cómo muestro yo todo el potencial de una película como Pulp Fiction. O sea, por un lado, no te puedes dedicar a contar las tres historias, ¿no? No, porque son unos que trabajan con tal, que tienen que buscar un mal... O sea, no puedes contar las tres historias porque ya se te va. Ya no metes el high concept. Y si hablas de forma genérica, no, son varias historias de gangster en el mundo y tal, pues te sale algo como genérico que puede ser, pues, para muchísimas series o muchas películas, pero no puedes resumir todo su potencial, ¿no? Sin embargo, hay películas que son más complejas como, por ejemplo, Inception, ¿no? O Origen, como se llamó en España, ¿no? Que realmente son películas complejas. Estamos hablando de Christopher Nolan, pero que sí podríamos explicarlas con una frase con gancho, con un high concept, ¿no? Como, por ejemplo, unos ladrones roban secretos a través de los sueños. Aquí hay algo. O sea, están unos ladrones, se meten en los sueños de las personas y roban los secretos. Bueno, ahí hay algo. También hay que reconocer que el high concept no es una fórmula. Que sí, que por supuesto que hay muchas películas high concept que siguen una fórmula y muy Hollywood y muy tal, pero eso no significa que tengas que seguir una fórmula para escribir una. Y por último, el high concept no depende del casting. Es decir, que en un high concept el concepto es el rey, no es lo que manda. El concepto es la estrella de la película. Por ejemplo, por hablar de una película propia, de Explota Explota, que ya se ha hablado de esta película, que la estrenarán, creo, que si nos dejan, en octubre de este año. Bueno, lo que le da la categoría de high concept que yo creo que tiene de nuestra película no es el argumento. El argumento, bueno, así en plan resumido, es una joven bailarina que quiere triunfar en la televisión española de los años 70 y, bueno, pues tiene problemas con la censura. Bueno, ese es un argumento que tiene, bueno, puede tener más o menos conflicto, más o menos chicha, pero realmente lo gordo son las canciones de Rafaela Carra. O sea, hacer un musical con las canciones de Rafaela Carra sí es tener un high concept. Por supuesto, tenemos que buscar los actores adecuados, hacer un buen guión, obviamente con los actores tenemos que acertar con los casting, pero el atractivo de la película son las canciones de Rafaela y eso tenemos que tenerlo claro todos, ¿no? Los guionistas, los actores y todo. Y, bueno, os digo que el casting no es lo más importante a menos que el casting esté incluido dentro del concepto, ¿no? Por ejemplo, en la película ¿Cómo ser John Malkovich? Pues ahí tiene un argumento original, ¿no? La existencia de este extraño túnel que te transporta de forma literal a la mente de una persona, pero claro, lo que lo convierte en high concept para una película independiente es que la mente a la que se transporta el protagonista es la del famoso actor John Malkovich. O sea, que en este caso John Malkovich es el high concept. Si se pusiera en una mente de una persona normal no sería tan high concept. Básicamente, un high concept es una idea que se vende sola y que no precisa de detalles para que alguien vea la originalidad y el potencial que tiene. Nosotros tenemos que detectar qué es lo que convierte una idea en un high concept. Para nosotros, por ejemplo, como guionistas, pensar historias que tengan un buen high concept es una muy buena práctica que nos va a ayudar yo creo que toda la vida, por lo que tenemos que aprender a hacerlo. Además, tiene muchas ventajas porque tener claro en el high concept cuando estemos en el proceso de escritura nos va a ayudar a no perder el rumbo cuando estemos perdidos. O sea, nosotros, obviamente, cuando escribimos Explota Explota sabíamos que cada cierto tiempo tenía que haber una de las canciones de Rafaela y que realmente las canciones son las que te iban a aportar esa emotividad y esa energía que necesita la película. Luego, además, en el proceso de venta del proyecto nos va a ayudar a transmitir de forma fácil y rápida la idea y cuál es ese potencial que tiene a los inversores, a los productores, a los distribuidores. Muchas veces, a lo mejor, esta idea la vamos a poner en el tagline que pongamos en el dosier de venta. Otras veces va a ser la frase con la que abramos un pitching. Si tienes que hacer un pitching, utilízala y que con ello vas a conseguir captar la atención de los oyentes. Y luego, no solo eso, sino que una vez que esté hecha la película o la serie va a ser muy útil para darla a conocer al espectador de forma clara y sencilla. Es decir, que si creas un buen high concept será más fácil que la historia se pueda recordar más fácilmente y que despierte el interés en el futuro espectador. Y ahora sí, vamos a ver cómo escribir el high concept perfecto. Ya hemos visto lo que no es. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene que tener una idea de película o serie para que sí que se considere high concept. Bueno, lo primero, se tiene que sintetizar. Ya lo he dicho un poquito antes, bueno, pues ahora hay que reafirmarnos. Tiene que poder ser explicada o picheada en una frase como máximo tres. Es decir, que ya sabemos que los mensajes cortos se quedan más fácilmente en la mente de las personas. No tenemos que entrar en detalles de personajes o desarrollo. Por ejemplo, la casa de papel. Unos ladrones deciden ejecutar el mayor robo de la historia en la fábrica de moneda y timbre. Ya está, no hace falta decir más. Ya solo con esa frase entiendes todo su potencial. Mentiroso compulsivo, ¿no? El clásico de Jim Carrey. Un abogado que miente para ganarse la vida se ve obligado a decir la verdad por un día. Está clara la premisa, ¿no? Con esa premisa, bueno, eso es una premisa potente. Luego ya si encima dices que lo va a hacer Jim Carrey, pues más. Pero ya solo la premisa en sí tiene interés, ¿no? O por ejemplo, la película esta de Infierno Blanco se llama The Grey. Os leo. Después de un accidente aéreo en las tierras salvajes de Alaska, una manada de lobos caza a los supervivientes uno por uno. ¿No? Escuchas esto y ya sabes lo que va... Ya ves toda la película ahí, ¿no? Le ves cómo están luchando contra el frío, los lobos te van matando a uno, luego a otro. O sea, ya ves todo el conflicto, ves toda la película ahí. Y si seguimos sintetizando podemos llegar al título porque los buenos títulos contienen la premisa dramática del High Concept y de la Lockline, ¿no? Y también, pues son evocadores, son intrigantes, son sugestivos. O sea, tú escuchas Twister y ya sabes de qué va. Ya sabes que va de un tornado. O oyes tiburón o alien y entiendes ya cuál es el conflicto principal. Y lo mismo pasa con películas como Solo en casa o Cómo perder a un chico en diez días, Jurassic Park, El fugitivo, Enterrado, Barrient, la que decía antes, o por ejemplo, Die Hard, Duro de matar, ¿no? Como se llamó en Latinoamérica porque en España se llamaba Jungla de cristal. Duro de matar. Bueno, pues ya entiendes, ¿no? Luego metes el, dice, se llama Duro de matar y luego ya explicas que es un hombre que hay unos terroristas y que tiene que salvar a todos y que lucha contra todos y bueno, pues ya un poquito lo intuyes. Segundo, tiene que ser una idea reconocible y universal. ¿Y por qué? Porque el High Concept es comercial. El High Concept vende entradas y para ello apela a un público amplio, a hombres, a mujeres, a adolescentes y a viejos, a jóvenes, o sea, y para ello también tiene que recurrir a temas universales, al amor, a la codicia, a la venganza, a la esperanza, a la familia, a la muerte, a la justicia, a la supervivencia, como veíamos en el ejemplo de Los Lobos y Alaska. Claro, el objetivo es que la mayor parte de la audiencia puede identificarse con lo que cuenta la película o la serie. Tú ves, por ejemplo, La Casa de Papel y ahí nos identificamos con los ladrones, ¿no? Y eso que son malos, porque, claro, además de que alguna vez hemos fantaseado con robar un banco, pues entendemos sus motivaciones y también inspira en nosotros ese espíritu de rebelión contra los poderosos. Este sentimiento es universal, como ha demostrado la serie de Netflix, y que, de hecho, la serie ha creado unos símbolos revolucionarios que se conocen en el mundo entero, la gente aparece con los monos rojos, con la careta de Dalí, ha enganchado con la gente. Os leo alguno más. El cuento de la criada. En un futuro distópico, una joven se ve forzada a vivir como concubina para dar hijos a su señor. Pues nos está hablando de la familia, nos está hablando de la reproducción, y luego también nos está hablando de la represión. O sea, la joven se ve forzada a tener hijos para un señor, es alucinante, es una esclava y tiene hijos para él. O, por ejemplo, el de tres anuncios en las afueras. Una mujer contrata vallas publicitarias para denunciar el asesinato de su hija. Pues nos está hablando por un lado del dolor de la pérdida de un hijo, pero también nos habla de la justicia. ¿Por qué pone las vallas? Pues porque su hija ha sido asesinada y no hay culpable. O, por ejemplo, la de la forma del agua. Una limpiadora de laboratorio se enamora de un hombre anfibio allí encerrado. Eso es una historia de amor universal, pero bueno, es una historia de amor muy especial por tratarse de un hombre anfibio, que esa sería su originalidad. Bueno, tercer consejo, tiene que crear una expectativa con la que conectar. Bueno, pues ¿qué expectativa crea tu High Concept? Si vemos algunas series famosas como, por ejemplo, Dexter, Homeland o Breaking Bad, que son series con High Concept muy potentes, ¿no? Y muy potentes porque tiene un detonante, ¿no? Un inicio muy fuerte, ¿no? Que te está generando muchas expectativas, ¿no? Tú ves el primer episodio de Dexter y dices, guau, ¿cómo va a hacer Dexter para seguir siendo, por un lado, asesino en serie y, por otro lado, policía sin que lo capturen, ¿no? Y dices, ¿y esto cómo lo van a hacer? Bueno, pues esa es la premisa que hay que desarrollar a lo largo de los episodios. El de hecho lo consigue durante varias temporadas. O, por ejemplo, en Homeland. ¿Es Brody tan solo una víctima del secuestro, trastornada, ¿no? Después de estar secuestrada a este tiempo o realmente es un traidor peligroso. Te siembra la duda desde el principio a través del personaje de Claire y ahí te tienen enganchado toda la temporada. O, por ejemplo, en Breaking Bad, ¿cómo va a conseguir un simple profesor de física mediocre como Walter White convertirse en fabricante y traficante de droga? Todas estas expectativas están en la premisa inicial y podemos verlas en el capítulo piloto. El cuarto punto es que tiene que tener un conflicto muy potente. Y claro, para tener este conflicto potente tiene que tener protagonistas con conflictos visibles. Nada de conflictos internos por ahí ocultos, no, no. Conflictos visibles. Pues tienen que atracar la fábrica de la moneda o tienen que matar a un tiburón o tienen que encontrar al novio perdido a tiempo para la boda, ¿no? Como por ejemplo el resacón en Las Vegas. Y claro, para que tengan estos conflictos visibles también tienen que tener obstáculos muy visibles, ¿no? Pues en el caso de la casa de papel la policía y el ejército, pues el tiburón en la otra y luego los peligros y las tentaciones de la noche de Las Vegas en resacón, ¿no? En la otra. O sea, nosotros tenemos que ver continuamente los obstáculos que vamos a poner a nuestro protagonista y en el propio High Content tienes que ver ahí ya el conflicto, tienes que intuir los obstáculos, hay un truco por ejemplo para esto que es buscar a dos personajes que normalmente no estarían juntos y los juntas, ¿no? Que sea un truco por ejemplo que se utiliza mucho en las comedias románticas o en las películas de los compañeros de policías, ¿no? típicas Woody Boobie, ¿no? Por ejemplo, en Speed, ¿no? Con Sandra Bullock y Kenu Reeves o Arma Letal, ¿no? Que ahí son Danny Glover y Mel Gibson los dos personajes súper contrapuestos, pero vamos, que se utiliza muchísimo, ¿no? Yo creo que en las comedias románticas es la base. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Explota Explota lo hacemos con los dos protagonistas, ¿no? Son totalmente contrapuestos como veréis cuando se estrene. Quinto, la premisa tiene que ser original y única. Es decir, la premisa tiene que ser diferente. O sea, diferente tiene que tener por lo menos elementos diferenciadores. Ya sea porque realmente es muy original y no se ha hecho nunca, ¿no? Como veíamos lo de cómo es el John Malkovich, que es súper original, ¿no? O sea, que te metes en una casa y apareces en la mente de una persona físicamente, ¿no? Y encima John Malkovich. Como de repente también puede ser utilizar una premisa conocida y darle una vuelta. Porque puede que nuestra idea resuene a películas o series que hemos visto antes. Pero claro, tenemos que darle un giro original que sea realmente novedoso. Es decir, contar lo mismo pero de una manera diferente. La clave es que estos elementos diferenciadores no pueden estar en el típico plot twist final, ¿no? El típico giro de tuerca a este final. O sea, es decir, películas como Sospechosos Habituales, En sexto sentido, Psicosis, Los otros, pues no puede reflejar en su high concept el potencial porque es sorpresa. Y por último, también tiene que crear una imagen. Ya sabemos que una de las funciones más importantes a la hora de vender una historia es conseguir que nuestro interlocutor visualice una imagen. Cuando te hablan de Titanic, pues te imaginas al transatlántico hundiéndose, ¿no? Si te comentan la premisa de Jurassic Park, por ejemplo, pues ahí visualizas a los dinosaurios atacando a las personas. O yo, por ejemplo, cuando os conté la idea de Explota Explota, seguro que os vino la imagen de los protagonistas cantando y bailando a alguno de los éxitos de Rafaela. Cada uno, pues el que más le guste. El de Caliente Caliente o el de Fiesta. En resumen, que si quieres que se produzcan tus guiones, debes tener ideas que los productores vean como atractivas. Y el High Concept es un camino rápido y efectivo. Crear un almacén de High Concept para películas y series que puedas probar, testearlo, ¿no? Antes de escribir el guión es una buena idea. Y si ya ves interés, puedes pasar a desarrollarlos. Pero escribir todo un proyecto para después ver que no interesa a nadie, pues la verdad es que puede llegar a ser una pérdida de tiempo. Pero no me gustaría terminar sin avisaros que tampoco hay que caer en la trampa del High Concept. Que sería que la premisa sea muy potente, muy sugerente, muy interesante, pero después el desarrollo no cumpliese esas expectativas. Crear una premisa tan fuerte obviamente va a generar expectativas. Eso es lo bueno, lo bueno de utilizar este método, pero claro, luego vas a tener que cumplirlas. Este mal, por ejemplo, pasó en series como Flash Forward o Alcatraz, que tuvieron unas premisas súper potentes, pero que luego no supieron desarrollar de forma serial, ¿no? Y sí, que es verdad que este peligro es más presente en las series que en las películas, porque tienes que desarrollarla durante mucho más tiempo y de forma seriada, pero es algo que siempre se puede dar, por lo que no vale solo con una buena premisa de venta, hay que saber desarrollarla. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto qué es el High Concept y cómo escribir uno. Si os ha sido útil, agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, o donde quiera que sea que estéis escuchando este podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis con vuestro aporte a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!